Se hizo una actividad con el apoyo del Banco de la República, donde se capacitaron a diferentes comerciantes y líderes comunitarios sobre conocer del billete bueno y el malo, o sea el falso, y lo mismo con la moneda, eso fue una actividad que gustó mucho, y la gente quedó muy contenta porque cosas que no se conocían, se conocieron allí, cómo se hizo la moneda, cómo se hace el billete, y cómo detectar con el solo tacto el billete malo y el bueno, como te dije anteriormente.